Ay, que se casó y me llevó es, y llegando a la vez, cuanto más fuerte el amor Ay, su esposa María León, que parecía una chiquita, que tenía su camarilla Ay, que vayamos un parido, en campo a un pueblo metido, y el suelo en Aguadilla Ay, una noche a Timoteo, reencontramos a las once, una noche a Timoteo Ay, me encontró a las once, con un amigo de Ponce, buscando su picoteo Ay, solo le digo a la peleón, que sea tan peligrosa, y otra noche estrenolosa Ay, la sombra entiendo tu ingenio, igual un tipo de canaibio, haciendo no sé qué cosa Ay, la sombra 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!